Un solo tema de Adele, es difícil, pero este que estaba sonando yo creo que es uno de los icónicos. Y Tere, hablando de música, nosotros seguimos en este mood, sobre todo porque hoy celebramos un día muy especial. Por supuesto, rindiendo honor a todos esos músicos y a un instrumento que es el clarinete. Entonces, tenemos a continuación un invitado que, bueno, está de lujo. Sí, totalmente. William Mora con nosotros acá en el estudio. Le damos los buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días. Y feliz día. Gracias y feliz día a todos esos colegas que hacen vida con este instrumento. Mira, tú sabes que el clarinete es uno de esos instrumentos que la gente, la gente no suele hablar mucho de él. Sin embargo, hace pieza fundamental, o sea, es parte fundamental de distintas piezas musicales. Entonces, hablar un poco primero del clarinete en sí como instrumento, la familia a la que pertenece y demás. Ok, mira, el clarinete pertenece a la familia de los instrumentos de viento madera. Y es de caña simple. Tiene una caña y hay unos instrumentos que tienen caña doble, como el oboe o el fagot. Este tiene una caña simple y, como ves, su cuerpo se divide en algunas partes. Es un instrumento con un registro envidiable, diría yo, porque queda como en el registro cómodo y amplio de los instrumentos de viento. La flauta está más aguda, tiene poco registro grave. Ajá, te iba a preguntar esa diferencia. El oboe tiene un registro limitado. El fagot, que es el otro instrumento, tiene más registro grave que agudo. Y el clarinete está como en el medio. Ok, antes de seguir hablando del clarinete, a ver si puedes tocarnos algo con este instrumento para que la gente pueda entender justo lo que tú estás explicando. Sí, claro. Ahí fui del grave al agudo. Perfecto. Allí pueden entender un poco la diferencia, por ejemplo, con la flauta que estábamos hablando. ¿Ya cuánto tiempo tienes tú dedicándole tu pasión y tu amor a este instrumento? Mira, yo ingresé, yo soy músico del sistema de orquestas. Yo ingresé más o menos como a los 12, 13 años. Desde ahí comencé a tocar ya hace 20, puedo decir, sí. Y bueno, me mantengo allí. Hoy soy músico de la orquesta sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Y pues llevamos el nombre de Venezuela por todos lados del mundo. Además con Voces de Esperanza, además. Sí, con Voces de Esperanza, que es una organización musical que hacemos eventos de todo tipo. La mayoría de los músicos pertenece al sistema de orquesta. Somos músicos del sistema de orquesta. Ok, a ver, yo me imagino que hay personas en casa que dirán, wow, yo tengo un hijo que quisiera tocar algún instrumento, que le gusta este tipo de instrumentos de viento. A ver, ¿cómo puede ser alguno de esos chicos que a lo mejor nos está viendo para iniciar, no? En, digamos, en la vida profesional musical, pero a través del clarinete. Mira, cerca de cualquier comunidad, en cualquier parte de Caracas y en toda Venezuela, hay un núcleo del sistema de orquesta. Ok. Yo siempre pido a la gente, averigua cuál es el núcleo más cerca de tu zona. En Caracas hay en todas partes y sé que en el interior también. Y allí puedes llegar y dices, tengo mi hijo, tiene tanta edad, ¿dónde lo puedo ubicar? Ellos después te dirán y también depende de qué quiera él tocar. Ojalá sea clarinete. Exactamente. ¿Sabes qué, Williams? Hablando del clarinete y entendiendo que puede resultar fascinante para algunas personas, también me pregunto, de repente, el rango que pudiese tener en torno a los géneros musicales, por ejemplo. Porque uno piensa en el clarinete y uno, bueno, música clásica o interpretaciones más serenas. Sí, mira, el clarinete está en la música clásica, todo el periodo clásico en adelante, inclusive antes ya él desciende de un instrumento que se llama Salomón, que es de Francia, y luego Johan Denner, que por eso es que el día del clarinetista es el 13 de agosto, es porque es el natalicio de Johan Denner, quien lo pone un poquito a la versión más actual que tenemos. Está desde la música clásica, pero el clarinete está en el jazz, el clarinete está en la música judía, el clarinete está en la música brasilera, en la música venezolana, tiene una gran riqueza. En todas las comiquitas oyes un clarinete, en la música de películas oyes mucho clarinete, además hay muchos efectos, cosas que se escriben especialmente para eso. Y el clarinete, por eso te digo, envidiable, porque está en casi todo. Yo he visto hasta proyectos de... son cubanos, con Pai Segundo, y él usaba dos clarinetes, y te estoy hablando de esos años 80, inclusive más para atrás. A ver, ¿qué género musical te gusta más tocar con el clarinete? ¿Dónde sientes tú como que, mira, aquí estoy como pez en el agua en este género? Bueno, por supuesto, la música venezolana, a mí me encanta tocar los merengues caraqueños, y este se llama el tramán. A ver. ¡Qué lindo! Mira, definitivamente, yo creo que el día de hoy, si usted no conocía mucho sobre el clarinete, hoy le está empezando a agarrar ese amor y ese cariño, es lo que queremos transmitir a esas nuevas generaciones, para que cuando se vayan a incorporar a lo mejor a una orquesta, a ser profesionales de la música, tomen en cuenta este instrumento. Así es, además, como te digo, está en todo. Yo estaba tocando un día, y un niñito me dijo, tú eres calamardo, ¿sabes? Bo Esponja, calamardo toca clarinete. Y le dije, hoy soy un calamardo, porque por ahí me interesaba que se enamorara también del instrumento. Y me hizo mil preguntas, pero bueno, todo relacionado al universo de Bo Esponja. Me raspó en algunas y le dije, bueno, este es un instrumento, el que toca calamardo, pero este es de verdad, mira, tócalo, sienta, te quita, y bueno, es despertar esa chispa, que vibren con algo que les guste. Mira, y cuando los niños inician con este instrumento, al igual que de repente con otros, por ejemplo, la guitarra que tiene el mismo tamaño y que siempre es el mismo, siempre tiene que tener como en el universo, siempre va a ser las mismas dimensiones. ¿En el clarinete pasa lo mismo o es adaptable? Mira, sí, pero no. Este es el clarinete que se usa en la orquesta, en todo lo que te nombré, pero hay un clarinete más pequeño, también usado en la orquesta, quizá un poco menos común a la vista del público, pero es más pequeño, se llama el clarinete pícolo. Y cuando los niños están iniciando, si son muy chiquitos y las manos no le dan, se le puede poner ese instrumento mientras se va adaptando, pero ya cambia las dimensiones un poquito de la boquilla, es más pequeña, mientras va creciendo ya se adapta ese instrumento. Si ya tiene un niño de 10 años y tiene un buen tamaño, puede con una guinda porque sí le puede resultar pesado. No sé qué opinas tú, Ana, pero a mí me encantaría que antes de que siguiéramos, me gustaría que Williams interpretara otra pieza. Por favor, claro que sí. ¿Qué alegría transmite? Eso es lo que me imagino que buscas, hacer sentir a la gente con cada tema que interpretas. Depende de lo que se toque, hay música bastante melancólica, entonces hay que ponerse en ese swing. Pero hoy es alegría porque hoy es un día de celebración. Yo quiero una melancólica. Sí, también. A ver, Tere, ¿fuiste complacida? Fui complacida, sí, me puse un poquito melancólica. Mira, antes de irnos a una pausa y terminar esta conversación, yo quisiera que por favor nos dejaras tus redes sociales para que la gente pueda seguir apoyando tu talento y sabemos que pues incentivas hasta los más pequeñitos a que vaya por el camino musical. Por supuesto que sí, mis redes son arroba Williams Mora Piso y también quiero dejarles las redes de Voces de Esperanza, así corrido, donde, bueno, tienen para todos sus eventos, ahí nos pueden ver el trabajo que hacemos y por supuesto mis redes personales. Y les agradezco por esta oportunidad. Bueno, gracias a ti, claro, por alegrarnos la mañana. Bueno, vamos a hacer algo, Tere, vámonos a la pausa, pero nos despedimos con un tema alegre. Yo sé que algo alegre, Tere. Ok, vamos, ahora sí. Tere, vámonos a la mañana.